Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego, ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey Ese cabrón ni te abraza y yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit la aparte Mami, tú eres aparte Chary tiene un culo bien grande Demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mí Yo que me he llevado en mil, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo Partí con un vuelo Y a John Agu ni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco un millón de pesos Toda la noche a rodillas O a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolo Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un pudor, un frenchy El pato, los monchis Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba, ba Bad Bunny, baby, ba, ba Que yo voy a hacer que su chitaí De mohanata toda que Toco ni mascar Toco ni mascar Que yo voy a hacer que su chitaí De mohanata toda que Toco ni mascar Toco ni mascar Ah, yeah, 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 yeah Gracias por ver el video.